¡Suscríbete al canal! Este tipo de cosas medio extrañas que no sé todavía que sean Pero bueno, vamos a ver qué tal Mientras tanto yo me voy a ir a preparar Porque pues bueno, vamos a ir a un lugar lleno de endermas Y esas cosas son extremadamente raras, extremadamente peligrosas No necesariamente porque sean peligrosas Sino porque estamos en lo que diría pequeñas islas Y estas pequeñas islas son muy diminutas Bueno, no están diminutas Pero cuando uno empujó que te den estas cosas Ya saben, te terminas cayendo y pues mueres al final Mueres al final, obviamente Pero pues bueno, vamos a tratar de no morir Vamos a tratar de hacer las cosas extremadamente geniales Y pues bueno, me voy a llevar lo que serían unas cuantas maderas Unas cuantas cosas Por si se necesitan para hacer puentes y ese tipo de cosas Porque bueno, obviamente vamos a ir a este lugar Totalmente desconocido, totalmente genial Bueno, desconocido no, pero sí lo que serían las fortalezas Creo que a ese le llaman O Ciudades Enders Bueno, no sé si así se llaman Creo que ese es en otra parte Bueno, el caso es de que Vamos a ir a visitar lo que serían esos lugares Para conseguir ese tipo de materiales, obviamente Así que pues bueno, vamos a ver Que podemos meter a lo que sería nuestro almacén Tenemos esta cosa Vamos a ir a lo que sería el snooker Pero bueno, ya sé que no se llama así Pero no sé cómo decirlo correctamente Pero bueno, vamos a comenzar ya con lo que sería con este video Genial, ya estamos en lo que sería el portal Vamos a entrar a lo que sería el portal Obviamente ya entramos al portal Obviamente y ya casi nos matamos Eso es muy bueno Eso es muy bueno No, definitivamente no Pero bueno, están batallando con lo que sería el dragón Yo creo que estoy entrando muy tarde Porque me atoré un montón No Bueno, tal vez sí Un poco Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va con el dragón Vamos a tratar de hacerle daño Aunque bueno Lo bueno es que aquí no hay puentes Aquí está el dictador Por decirlo de cierta manera Me gustaría quitarle lo que sería su compra Pero eso implicaría que Bueno, exactamente no No, sí es cierto Así que pues no lo puedo hacer Pero bueno Sería mi primera muerte Y no quiero morir harto mismo Porque tengo un montón de cosas Y caer a esa cosa Al vacío de este mundo Pues sería el fin de mis cosas Obviamente Y pues no, no las quiero perder Pero bueno Vamos ahí Teníamos ahí una linda vista De cómo están atacando a lo que sería el dragón Y pues bueno Nosotros estamos aquí comiendo unas patatas Así que bueno Ahora sí Creo que ya está todo listo No sé qué está Nos dio una pócima Así que pues bueno Vamos a tratar de no utilizarla todavía Aquí tenemos lo que sería la pócima Está una gallita totalmente lenta No, en serio No sé para qué sirve Pero bueno Necesitamos lo que sería Ender Yo como muy noob que soy No puedo correr en lo que sería este Este tipo de cosas Porque suelo caerme muy rápido Suelo morir muy rápido Y tratando de atravesar Estas cosas Así que bueno Mejor agachado Así no muero muy rápido No muero tan rápido Como lo que sería Flash Tratando de salvar al mundo ¿Realmente lo salvó? Yo creo que no voy a llegar A lo que sería atacar al dragón Aunque le esté a él De unos cuantos golpes Y este túnel ¿De dónde habrá salido? Bueno Al caso es de que acabo de perder A lo que sería Al dictador Y pues bueno Me va a tocar ir Tener que ir A lo que sería Pelear con el dragón Obviamente Trataré de no morir Pero no es un Por si lo decía De alguna manera Algo seguro Así que pues bueno Vamos a tratar de hacer Lo mejor posible Tener lo que sería el dragón Vamos a tratar de pegarle Lo más seguro es que Ya están muriendo Lo que sería las personas Acá arriba Obviamente Vamos a ver Cómo mueren lentamente De hecho hay unas Esferas del dragón Obviamente Exactamente no Son enderpearls Y yo me quedo con esta Enderpearls Porque nadie me vio Y pues No, no es cierto No sé de quién Solo le encontraré tirada A ver si no me hace daño Lo que sería el dragón Yo creo que el dragón Es muy buena onda Así que no me va a hacer daño Obviamente No Pero que sí ya me hizo daño Me escondo aquí Para recuperar Lo que serían Los corazoncitos Aunque tengo El Tótem Pero no lo estoy usando A la bestia Así que bueno No sé qué tan fatal Podría ser esto A ver Vamos a tratar De atacarlo de nuevo ¿Dónde está el dragón? Bien ahí Tenemos el dragón Obviamente Vamos a No Creo que nos acaba De golpear de nuevo Y se bajan Muy rápido Las Sí Me voy aquí abajo Hasta que maten A lo que sería el dragón Obviamente Aquí escondido Me veo mejor Así que denle like A este video Para andarme escondiendo Del dragón Obviamente No Voy a recuperar Lo que sería el dragón Porque es lo más fácil Que puedes hacer Obviamente Y el que esté en contra De eso Vamos a conversar Sanamente Aunque Pues alguien no va a terminar Saliendo vivo Pero bueno Vamos a regresar A lo que sería La parte de arriba Para darle más golpes A lo que sería El dragón Obviamente Creo que ya me dejaron Sin dragón Y yo que quería Matarlo ¿Cómo que esto ya no es divertido? Nos acaban de dejar Sin dragón Y pues Ya valió Ya valió Bien Lo siguiente Que tenemos que hacer Es buscar Lo que sería Las ciudades Estas Medio extrañas Que no sé exactamente Cómo se llama Pero bueno Y tratar de sobrevivir A los Endermar Que están muy Pero muy enojados Protestando contra nosotros Por haber acabado Contra su rey Así que pues bueno Ahí tenemos a un montón De gente recogiendo Los intents De las demás personas Pero yo no tengo Nada de las personas Así que bueno Otra vez sí Pero nadie lo va a notar Obviamente Y cuando vean este video Lo más seguro Es que ya hayan pasado Lo que sería Un millón de años Así que pues bueno Mientras tanto Yo me cago con lo que sería La Cinder Que acabo de dar Ahí tenemos un montón De items Que no sé De quién sea Sería una pena Que alguien los agarrara Pero obviamente No somos malos No somos ladrones Así que no los vamos a agarrar Porque es totalmente Ilegal Y nos podrían dar Premios Por eso Sí Muchos premios Geniales Pero bueno Podré venderme Pero no sé Qué me quería hacer Así que lo mandé A China mejor Ops Creo que eso no debía haber dicho Pero bueno Ahí tenemos Lo que sería No Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Es Como yo les había comentado Buscar un portal Que nos llevaría A ciertas ciudades O a cierto terreno Donde encontramos Ciertas fortalezas O bueno Esas cosas Me extrañas Así que bueno Vamos a ver Qué tanto podemos Tardarnos En buscarlo Aunque bueno Esto ya se puso dramático Porque se están matando Ya que Como les digo Hay un montón De ítems Ahí tirados Y pues bueno Ahora sus dueños Están reclamando Lo que serían Sus ítems Que Obviamente materiales Que ellos tenían Y pues al morir Lo perdieron Y no sé quién Rayo muere Lo que sería En la zona del dragón Como que Sería muy loco Morir Pero bueno Tenemos ahí A una de una Yo lo maté Si creo Ah no Creo que sí Había Menos mal Que no murió Por mi culpa Pero bueno Ya me voy a ir A lo que sería Al portal Es feo Obviamente No 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 Gracias. 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 Y bueno, ya saben. Obviamente, es nuevo para mi, así que, tenía que suceder eso, tenía que suceder eso, pero bueno, nos tomó un poco de tiempo, pero por fin, yo creo que hay que comenzar a, vamos a agarrar lo que serían estos tipos de piedras, le quiero llevar algunas cuantas de decoraciones para ponernos lo que sería mi Supermación sim, que tendré que demoler después, porque obviamente no va en error y, pues, no está permitido tener este tipo casas, si, esa casa sim, va a ser demolida pero bueno, eso ya lo lograba o creo que lo voy a remodelar pero eso ya va a ser después mientras tanto, vamos a seguir a lo que sería a esta persona al dictador para ver que tantos misterios podemos encontrar, obviamente esperamos encontrar muchos misterios, porque obviamente nos hace falta muchos misterios por descubrir en lo que sería Minecraft pero, tenemos a lo que sería esta persona, nada mal nada mal, haciendo cosas ilegales pero bueno, todavía se echa a correr todavía se echa a correr oye, tú vente para acá ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿qué tenemos que hacer ahora? no sé qué está haciendo creo que se terminó buggeando esta persona, así que pues no sé qué realmente hacer con él si terminaron lo tigreando lo que sería el vacío y quemará que muera lentamente o este, cuidado de que no lo, no le haga nada o ya sé, vamos a tratar de ver qué son esas cositas que tenemos ahí no sé si sean cultivos no sé qué sean exactamente pero bueno no importa no sé si no sé si no sé si no lo que sea vamos a tratar de ver vamos a tratar de de, cómo se diría de forestal lo que serían esas cosas realmente no sé que sean así que vamos a intentar mientras aquí le deje lo que sería un horrendo mensaje totalmente ilegal que no debería de leerlo pero bueno no importa no importa mientras que no se calla el vacío todo va a estar bien todo va a estar genial por mientras yo termino talando lo que sería esas cosas así que bueno junté varias cosas moradas así que esas cosas moradas las voy a tratar de vender no sé exactamente de cómo se venden no vi exactamente más bien no vi cuando las cómo se dice tale y se quedaron en el inventario así que pues bueno lo bueno es que ya revivió lo que sería el dictador así que vamos a tener que seguirlo aquí tengo lo que sería una escalera pero como me da flujera esperar voy a hacer lo que sería mi pequeño hoyo para que así yo cruce más rápido y ya se termine quedando en la parte de abajo y yo muy feliz me quedo en la parte de arriba así que aunque después de todo no voy a tener aquí en Meguille para ir a lo que sería la fortaleza porque él sabe el camino él sabe las coordenadas ilegalmente pero no sabe así que bueno a ver ¿qué tenemos por aquí? ahí tenemos lo que sería una escalera totalmente ilegal genial genial exactamente no pero le ganamos yo creo que me voy a llevar unas cuantas de piedras unos 500 bloques de estos porque el pico me dura bastante dura bastante así que por ahí tenemos la otra ahí diría él me comentó que por aquí debe de haber una fortaleza así que vamos a tratar de investigarla obviamente a ver qué encontramos si nos llevamos alguna decoración sumamente extra normal anormal ahí tenemos lo que sería un endermal que creo que nos va a querer pegar no no es todo nada mal nada mal dice que no lo veamos a los ojos así que bueno porque no nos pega nada mal nada mal el agua porque tiro agua extraño aunque creo que el agua termina dañando lo que sería los endermal nada mal nada mal y nosotros y nosotros con nuestra espada toda genial esperemos no perderla nunca porque en serio es una espada muy genial muy genial pero bueno a ver creo que va a necesitar bloques así que vamos a decirle yo creo que sí va a necesitar bloques pero bueno vamos a esperar a que dice él o vamos a seguir mientras tanto me voy a poner en modo agachado porque así sobrevivemos más rápido a este tipo de aventuras para cruzar lo que sería puentes ilegales nada mal nada mal lo que sea Y bien, ya hemos llegado a lo que sería el fin del puente El fin de este camino totalmente raro Y pues bueno, nos toca tirarnos Yo me quería caer a lo así Pero bueno, carajo no se puede Así que bueno Ahora no sé en dónde estamos Vamos a ver a ese Enderman Que lo más seguro es que nos quiere atacar Obviamente por verle los ojos Esos lindos ojos morados No, realmente no Hay que ahorcarlo, obviamente Y bueno, yochis Antes de seguir con lo que sería el video Obviamente como saben estamos en lo que sería Una situación un poco medio No normal que digamos Y pues bueno Los familiares están en lo que sería la casa Y pues pueden escuchar cualquier Un ruido un poco extraño O bueno, algún sentido Así que si los llegan a escuchar No vayan a protestar en los comentarios Obviamente Que saben que trato de hacer lo mejor Con lo que sería Con la calidad de los videos Y pues bueno No puedo combatir con eso Tampoco Por más que les diga Hacen ruidos Y pues bueno Ya saben Cómo son las cosas Pero mientras Estamos por aquí Tratando de no perder el video ¿Qué tenemos por aquí? Creo que aquí Hay algo interesante No sé qué hacen las librerías En esa parte Creo que se logró encontrar Lo que sería una fortaleza Pero dice él Que ya está saqueada Y pues bueno Nosotros ya hemos perdido aquí Y no sé qué hace el Enderman Tratando de matarme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ahora son dos atacándome Nada mal Esto de lo que estaba hablando Otra vez Son muy peleoneros Estas cosas Son muy malos Pero bueno Con la espada es suficiente Para acabar con ellos A ver si encontramos Me siguen pegando Me siguen pegando O creo que no Tenemos a lo que sería A un Enderman Ups Y creo que hemos No, no hemos acabado Con ellos obviamente Sí Lo que les acabo de comentar Nos acaba de decir Que ya pasó alguien por aquí Así que Hemos perdido el tiempo Lamentablemente Hay que buscar Lo que sería Otra fortaleza A ver si la encontramos O tal vez no O tal vez no Estas cosas Son extremadamente Como se le diría Muy peleadas Y pues Como viene siendo Un evento Uno de los eventos Grandes De lo que sería El real Por el creador Tenemos que ser Muy rápidos Y pues bueno Ya nos ganaron Una Lo que sería Una fortaleza Vamos a ver Si encontramos Otra Que pues bueno Que tenemos Por ahí Trango Que irá Lo que sería Ese camino Y va a ser Otro camino Extremadamente largo No pues Que genial Que genial Y por fin Hemos llegado A lo que sería Una de las fortalezas Una de estas cosas Sumamente extrañas Que quería conocer Pues si me sorprendió Un poco Si me sorprendió Un poco Nunca las había visto Le voy a quitar Lo que sería El cofre Porque me está Estorbando aquí Y pues no quiero Que me estorbe O mejor Lo tiro al vacío ¿Qué es lo peor Que podría pasar Aparte de que me terminé Expulsando del reino Wow Miren esas cosas Voladoras No sé exactamente Cómo se llaman No sé Harán algún tipo De daño Son estrellas Bueno yo me voy a agarrar Lo que serían Las velas Que están aquí ¿Por qué? Porque no creo Que lo necesiten Así que pues bueno Están solo Como decoración Nada mal Nada mal A ver ¿Qué nos terminan Haciendo estas cosas? Ahora estoy Levitando Con una cosa Que me acaban De lanzar Esas cosas Espero que no moriré Espero que no me alcen Tanto Tiene una duración De 20 segundos Y bueno Acabo de caer Lo bueno es que Solo perdí Medio corazón Nada mal Nada mal Bueno Bueno ahora tenemos Que tirarnos A lo que sería La parte de aquí Aunque Sería mejor Entrar por allá ¿No? Bueno es que Exactamente no sé Que Haya adentro Y tal vez me termine Cayendo Y termine muriendo Y es lo que menos Y es lo que menos quiero Obviamente Así que bueno Vamos a encontrar Una zona menos alta La zona menos alta Que hay por aquí Pero primero me llevo esto Como decoración Como decoración Como recuerdo No creo No creo que me hagan Nada Pero bueno No pues si Está alto Y solo perdimos Dos corazones Nada mal Nada mal Y bien Creo que acaban De acabar Con las cositas Extrañas Que habían aquí Yo quería conocer Pero no se puede No se puede Que bonita escalera Esto si es Una trampa Épica A ver si Lo terminamos lanzando No sé Yo creo que voy a hacer Un pequeño puente A ver Las escaleras No sirven En lo que estoy viendo No, no sirven A ver Tenemos aquí Luego estaría El cofre Y ahí No No sirve Creo yo Que tenía escaleras Pero no sé Si las saqué No sé Lo que estaba buscando Era madera Pero La perdí No sé Si lo dejé En lo que serían Los otros cofres Así que pues bueno Se quedaron ahí Abandonados Creo que Esto ya valió Esto ya valió Necesitamos Necesitamos las escaleras Para subir Sin peligro A caernos A lo que sería Esa parte de ahí Así que pues bueno Termino llevando esto Primero Meto esto Estamos en el octavo piso Y hemos encontrado Lo que sería Esa cosa de ahí Tuvimos una lucha Muy épica Con lo que sería Unos snookers Algo así se llama Sigo sin aprenderme Lo que sería el nombre Así que toleren eso tantito Me lo voy a aprender Pero no ahora Tenemos aquí Más de esas cosas Y no sé exactamente Qué estamos buscando Aparte Los electrolitos No sé Cómo Bueno El caso es que Según esto Sirve para volar Así que sería Muy épico Volar sobre la aldea Que tenemos aquí En el real Y destruirlo todo Con TNT Sería sumamente Genial Sumamente épico Pero lamentablemente La TNT Está ¿Cómo se le diría? Desactivado En el real Así que no lo podemos hacer No pues Mejor que no crean Un real Que no crean Un real Pero bueno Ahí tenemos Esta cosita de aquí Nos están haciendo flotar Está todo bien por ahora Nos van a hacer flotar Obviamente Pero Mientras que no Nos van a flotar Todo va a estar Épico Y así es Como nos hace flotar Aunque yo creo Que deberíamos De aprovechar Lo que serían Estas cosas Que nos hacen flotar Para ir a Lo que sería La parte alta De esta torre Porque son torres Pues bueno ¿Por qué no lo pensé Antes de matarlos? Por fin Hemos encontrado Lo que sería Cofres Y pues bueno Yo me voy a llevar Todo antes Que venga El dictador Y me lo termine Quitando Obviamente Me lo voy a dejar Encierto ¿Por qué? Porque yo lo encontré Primero Así que No reclamen Pero bueno Tenemos aquí Lo que sería Diamantes Diamantes Todos geniales Para lo que sería El hacha Que se me está cadocando Obviamente Hasta el tono Me ha llevado Lo que sería Decoraciones Para lo que sería La casa Eso está Muy pero muy malo Nos dice Que tenemos Que ponerle Un nombre Para que Obviamente Lo rellene En un futuro Lo que sería Evento Así que pues bueno Vamos a poner ahí Nuestro nombre Para que se vea Todo épico Todo genial Así que pues bueno Yo me pregunto Si Y no morimos Nada mal Nada mal Bien No sé Qué hacha De ese lado Pero Bueno Luego Lógramen Lo que hay En ese Arriba de esos cofres Si son los Electrolitos O bueno Esas cosas Raras Abajo Hay un Snooker O bueno Ese Ese No Ese Mob Por decirlo De cierta manera Ya lo mataron Lamentablemente Pero bueno Yo me llevo Esto Obviamente Es mío Ahora Y vamos a ver Aquí Espero que no Me termine ahorcando Después En lo que sería La aldea Porque aquí No me puede matar Pero sí En la aldea Así que pues bueno Claro que se va a tener Nero Vegando Esperemos que no Esperemos que no Pero bueno Tenemos aquí El montón de oro Nada más Innecesario Pero pues bueno Ojalá se pudiera Este Intercambiar Con la monada Del real Para conseguir Pero a mí No sé Ese tipo de cosas Pero lamentablemente Así que bueno Así que bueno A ver Que tenemos aquí Más oro Nada más Lo bueno Es que tal vez Esas cositas Esas herramientas Que tenemos ahí No sirve para algo Pero bueno A ver Para qué sirve A ver Para qué sirve yo Mientras Vamos a llevarnos Esto obviamente Pero por fin Pero por fin Hemos conseguido Esa cosa Después de más De 58 horas Tratando de conseguirlo Lo hemos conseguido Así que Bueno Nada mal Nada mal Vamos eso Vamos a meter Varias cosas A lo que sería El almacén Tenemos aquí De hecho eso Tenemos dos pantalones Chetados Nada mal Nada mal No sé Lo estaré viendo Mientras tanto Vamos a meter Como les digo Esas cosas A ver Tenemos esto Bien Genial Genial Pero por fin Hemos conseguido Eso Y bueno El dictador Ya se convirtió En dragón Y no sé Qué hacer con él Lo tuve encerrado Así que No es cierto Se subía A la torre A la última torre Y pues agarro Lo que salió De esa cabeza No sabía Que había una cabeza Ahí Yo realmente No sabía Que había una Pasea de dragón Ahí No sé Para qué sirve Esta cosa Exactamente Nadie No sé Cómo funciona Exactamente Así que Pues bueno Mientras Se lo voy a entrar A lo que sería El dictador A ver Qué hace Él con esas cosas Ya luego La estaremos Probando A ver Que sería La aldea Así que Pues bueno Mientras tanto Voy a agarrarme Unas cuantas Decoraciones Todas geniales Todas fatales A ver Qué tal Y si le hacemos Un hoyo Para que se termine Cayendo Que hay por ahí Ay Menos mal No es No es una caída libre Eso sí Es épico Eso sería Épico Y totalmente mal Horrible Pero bueno Estamos haciendo Un desastre Lo que sería Esta cosa Nada mal Nada mal Nos van a terminar Regañando después Y bueno Y bueno Y hoy Es así Terminan Lo que sería Esta historia Hemos completado Lo que sería Una de las misiones Más largas De lo que sería El mundo De minecraft Obviamente Tenemos ahí Lo que sería La fortaleza Toda genial Toda épica Y no la hemos saqueado Totalmente Pero bueno Esta persona No se quiere poner Aquí atrás Obviamente No sé Qué está haciendo Está haciendo Cosas ilegales Creo que lo debería Darcar Obviamente No se quiere poner No se quiere No se quiere poner En pose Creo que lo debería Darcar Obviamente Yo creo que sí Yo creo que sí Pero bueno Yo chido chistes Espero que les haya gustado Ya por fin se puso Nada mal Nada mal Pero bueno No se les olvide Suscribirse Nos dando like Déjenme en los comentarios Que otra cosa Quisiera que haga En el real Y pues bueno Yo mientras me despido Espero que les haya gustado No se les olvide Suscribirse Y nos vemos Hasta en un próximo video De minecraft O de cualquier otro juego Que se va a mi canal Ahora sí Hasta luego Y nos vemos en el próximo video